Decídete Abrazándolo Vuelo yo, aunque mi amigo eres No dudes más, dime lo que sientes No sé qué hacer Hazte en mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según tú no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama No quiero sufrir Por alguien que no me ama